5 de enero, año 2023, fue atrapado Ovidio Guzmán en Culiacán, Sinaloa, por fuerzas especiales de la Marina de México. Así salió la gente de Ovidio y tras su captura empezaron a contraatacar para liberar al jefe y los comandos bien armados empezaron a quemar carros, a ser levantones de gente para reclutarlos a pelear contra el gobierno. Y la mafia de Sinaloa anda bien endemoniada tras la captura de Ovidio. Así empezó el terror en todo Sinaloa para liberar al ratón de las garras de la Marina. Espero les haya gustado este corrido amigos, lo voy a estar modificando.